Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarle, porque claro, te seguro que mamié con mis citas y prendas, te cansé con mi cámara venta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te seguro que alguna serie de ti, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu cante, puede ser un poco de tim, el sonido de mi voz. Oh, una mañana deberé llegar y descubriré que yo solo ya no soy mejor y te pediré que me acompañes, ¿A dónde en verdad lo sé? Dime que si mienteme. Podrías encanguinar, rompiste el instante en mí. Podría pasar, que me hagas hablar, yo creo que tienes en donde curar ese mal. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo siéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerme y tratarme de modo decente, pero de que ya no puedo desevar de mi papel. Débeme utilizarme y jugarla, creo que me propones. Bajo la valla te les digo y me habido de tu piel. Tienes inmediato, los corazones desequilibraron. No, tu palabra me nivela y te tiene mi caer. Oh, una mañana deberé llegar y descubriré que yo solo ya no soy mejor. Y, que te pediré que me acompañes, A dónde en verdad lo sé, dime que si mienteme. Podrías encanguinar, rompiste el instante en mí. Podría pasar, que me hagas hablar, yo creo que tienes en donde curar ese mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Podrías en mi ánguinar, rompiste el instante en mí. Habéis de mi tiempo, que es haga tan mal. Que da sentinencia que me hizo alejar. Quizás sea su genial a regresar. Incluso que sabes a con la mejor. Y quién es el rol que le quiere curar este mal.